de chicos en cada uno de esta matrícula en los establecimientos públicos. Vamos a escuchar entonces la palabra del ministro porque confirmó y aseguró el 100% entonces de cobertura en los comedores escolares. Comentarles que en el área de educación también, que es fundamental, uno de los ejes también de mi ministerio y del gobierno de la provincia, es poder llevar el aporte nutricional que se está entregando en las escuelas, porque también pensamos que el lugar donde tienen que recibir los alimentos los chicos es la casa, la imagen paterna, pero también en las escuelas el docente ve las necesidades que hay de algunos chicos, que ya no que los padres por ahí están sin trabajo, están pasándola mal, llevarles desayunos fortificados es importante para ellos y poner en marcha lo que son los comedores escolares. Se ha visto incrementada un poco la matrícula o la cantidad de chicos que van a recibir el desayuno fortificado, más o menos 163.000 chicos, alumnos. ¿De cuánto tiene un número manifestado en el ámbito? 150.000.